Hola amigos sean bienvenidos a la décima guerra de la temporada 17 implicaciones y Kenobi nos enfrentamos a los Mirmidones, una alianza latina muy conocida ya por estar en experto por varias temporadas y bueno esta vez me tocó darle desafortunadamente al camino 9, originalmente no lo tenía planeado así pero un compañero mío no se sentía seguro al utilizar a Quake en la siguiente pelea que luego ustedes lo van a ver entonces dije bueno pues lo voy a hacer yo aprovecho igual y a conseguir la misión de guillotina para el combo 100 porque nos habían puesto a Warlock de jefe y dije bueno al agente Venom no creo que me dé ningún problema la forma más fácil de poder quitarle todas las cargas de indestructible por gancho al agente Venom es esperando a que tires su gancho y como es demasiado lento te deja el espacio suficiente para poder utilizar el gancho tuyo el único problema que yo tenía al utilizar a guillotina 2099 era obviamente que pues el gancho de guillotina es solamente un golpe por lo que tenía que hacerlo 6 veces y pues perdí casi un minuto de tiempo en esa pelea afortunadamente pues es una de las primeras peleas de todo el mapa entonces la vida que tiene el enemigo pues no es tanta y también el agente Venom no me fijé si era rango 5 por la potencia parece que es rango 5 pero no estoy muy seguro de todas maneras una vez que ya yo tenía mi daño pues ya empecé a golpearlo tenía dos combos duraderos por si me llegaba a golpear que los conseguí por el gancho y desgraciadamente pues utilicé un potenciador de una barra de poder porque dije bueno por si las moscas no vaya a ser que me que el enemigo tenga suicidas y se me complique como contra Aegon aquella vez en esa guerra en el de controles invertidos entonces dije no me voy a arriesgar voy a utilizar una barra de poder y como tengo la sinergia de Warlock pues Warlock le da la sinergia guillotina que gracias a que no consigue a que ella es inmune a veneno y hemorragia como yo tengo suicidas al comienzo de la pelea gané un cierto porcentaje de poder como ustedes pudieron ver entonces prácticamente se desperdició el potenciador de una barra de poder pero no pasa nada conseguí lo que quería y ahora me tocaba darle a este Silver Surfer me había potenciado la verdad ligeramente y pues tenía que hacerle tres veces interceptada a este Silver Surfer la primera salió bien la segunda ya no corrió hacia mí y ahorita boom back to back dos interceptadas dije órale me salió muy bien no me llegó a golpear ahora nada más tenía que preocuparme por su doble golpe me llegó a golpear eso sí en esta en esta pelea pues ya ven que hay veces que es inevitable dependiendo de cómo te agarre la tabla de Silver Surfer te llega a golpear el segundo golpe el timing para prendértelo lo tengo como a un 80 90% dominado es prácticamente si me llega o sea si peleo contra Silver Surfer es muy difícil de que yo llegue a morir sin embargo es muy probable que llegue a perder bastante vida como lo como sucedió ahorita de tres o cuatro doble golpes que me dio pues si me alcanzó a dar una entonces si hay cierto porcentaje de que me llegue a golpear aún así no me dio problema en cuestión de un minuto nos bajamos a ese Silver Surfer y bueno ahora me tocaba darle a Morningstar Morningstar me tocaba darle con guillotina ahí es donde yo tenía planeado conseguir mi misión de guillotina para el combo pero como la había conseguido ya con el agente Venom pues dije ok pues ya no es necesario utilizar a guillotina para esta Morningstar así que vamos a lo seguro tengo ventaja de clase estoy un poco potenciado entonces pues no creo que me dé problema alguno de esa Morningstar en realidad este nodo no es para nada difícil y pues menos para Quake ¿no? dos conmociones y ya le quitamos prácticamente la mitad de vida porque pues tenemos ventaja de clase lo cual hace que la conmoción pues obviamente haga más daño ¿no? porque pues cuando tienes ventaja de clase tu daño incrementa y pues si esta pelea fue totalmente normal y lo que si pasó que en la segunda sección a mi me tocaba darle al camino uno pero mi compañero el Money slap in the face la neta la cagó se confundió de camino y se fue por mi camino entonces pues al final al que le tocaba hacer el camino nueve era mi compañero el Sergio pero lo mandé al camino ocho junto con el backup y me tocó darle entonces a mi el camino de controles invertidos no me potencié para nada nada más curé a mis luchadores ya la guerra estaba súper ganada los mirmidones nada más tenían como objetivo limpiar el mapa me imagino y no les importaba las muertes entonces igual nosotros lo tomamos bien tranquilos ya no era necesario ni siquiera potenciarnos ahorramos potenciadores de tres minutos para las últimas dos guerras para asegurar el primer lugar si de ser posible y pues nos tocaba darle a este Korg en el nodo de controles invertidos y nada más pues tienen que tener mucho cuidado obviamente ya saben aquí en la transición de controles invertidos porque si se fijan bien ya está a punto de pasarse a controles normales y vean como si nada ahí pueden ver como que no pasó nada pero en realidad el último eludir que hice fue eludir normal entonces tienes que estar bien concentrado para la transición chavos porque si se te puede llegar a complicar como yo estoy muy muy acostumbrado pues ni se notó la diferencia afortunadamente todas las peleas de controles invertidos use luchador que use la verdad estoy muy acostumbrado y pues este Korg a pesar de que tengo desventaja de clase no estoy potenciado pues ya está prácticamente muerto lo tenemos ya casi al modo de la maestría de asesinato mi daño ya se incrementó más 2% de vida creo que a ver si creo que si sacan a ver justo justo se activó la conmoción y boom murió así es nada más perdí un poco de vida al comienzo de la pelea por las maestrías suicidas ya saben que yo prácticamente siempre estoy con ellas activas y pues para esta guillotina nuevamente utilicé a Quake porque pues me tocaba darle a ella no es un luchador de flujo obviamente el enemigo puso el nodo global de flujo y pues vean nada más en realidad esta pelea no se complica para nada obviamente toda la pelea es controles invertidos eso sí tienen que aprenderlo si utilizan a Quake nada más hay que tener un poco de cuidado que cuando está a punto de morir guillotina pues activa lo que es su ventaja de regeneración claro si tiene sus cargas de persistencia si no están activas es como un arc overlord pero se lo desactiva si la llegas a aturdir afortunadamente cuando la aturdí no tenía mucho tiempo había empezado a activar lo que es la regeneración entonces se la anulé y ahorita van a ver vean vieron empezó a curarse pero como la aturdí se le anuló y boom se murió cuestión de menos de un minuto sin estar potenciado muy bien la verdad y pues bueno ahora esperar a que mis compañeros bajaran los siguientes nodos como originalmente esta no era mi línea pues esos subjefes se los había dejado a mi compañero el codec porque él es una bestia jugando igual con Quake entonces se bajó a sus dos nodos sin morir sin ningún problema y pues bueno esperando a que mis compañeros se bajaran a ese simbionte supremo porque pues no traje a Magic Magic es una muy buena opción para bajarse a ese simbionte supremo y bueno ahora si me tocaba mi siguiente subjefe que era el Namor no me potencié para nada ya ven que yo suelo usar potenciador tecnológico aunque sea para estos luchadores dije no creo que valga la pena tal vez lo llegue a ocupar en mi 6.4 que voy a hacer directo hoy de hecho chavos entonces dije no mejor vamos a ahorrárnoslo que tal si lo llego a utilizar en el 6.4 mejor o no total esta pelea aunque dure bastante no creo llegar a morir la verdad Warlock es una bestia y más contra Namor nada más tengo que estar pendiente de no hacerle gancho puedo controlarle todo su poder a pesar de que en este nodo de subjefe cada que tu utilizas un poder si un poder el enemigo gana una barra de poder prácticamente Warlock anula esa habilidad y si llega a ganar el poder igual y se lo drena o sea imagínense cuánto cuánto vean nada más no no le he dejado controlar su poder a como el quiera de hecho cuando activó el Imperius Rex boom al tiro está empezando a drenársele todo el poder y vean nada más amigos pues un minuto y medio aproximadamente se murió ese Namor no perdí mucha vida y pues bueno nos tocaba por último este subjefe Red Skull utilicé a Quake ya dije pues no es necesario curarme si me llega a matar pues allí tengo a Kodek de Backup si me llego a morir pues ya que lo baje total la guerra estaba súper ganada como les dije los mermidones no fueron por la guerra nada más se enfocaron en explorar el mapa y pues entonces dije ok pues vamos a ahorrarnos un poco de orbes porque todavía me faltaba darle al jefe y tenía que curar a mi guillotina obviamente y pues bueno este Red Skull la verdad creo que es un luchador de flujo nunca me he puesto a verlo pero creo que sí es un luchador de flujo entonces de todas maneras con Quake en realidad es solamente eludir 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 cargar terremotos eludir eludir etcétera como ustedes ya están acostumbrados a verlo obviamente no tengo que cometer ningún error porque pues si me llega a golpear si podría llegar a matarme porque pues lo repito no estaba potenciado para nada absolutamente para nada entonces si me llegaba a golpear los golpes que iba yo a recibir iban a ser fuertes pues entonces dije bueno pues hay que concentrarse un poco más de lo normal pero pues afortunadamente cuestión de un minuto once segundos se cayó se murió ese Red Skull pues bueno me tocaba esperar a que bajaran a ese Vision Arcus en lo que lo bajaban decidí cambiar maestrías porque pues ya saben que tengo que quitarme las maestrías de curación y pues ahora sí estuve diciendo dije me potencio no me potencio dije na la chingada vamos así de todas maneras la guerra ya está ganada si llego a morir pues no pasa nada que lo termine de bajar mi compañero y pues sí esta pelea fue bloqueé muchos golpes al inicio entonces el haber bloqueado muchos golpes hizo que perdiera bastante vida que de hecho ustedes lo van a ver amigos y tal vez si al final spoiler alert tal vez si al final hubiese utilizado el especial 1 tal vez lo hubiese matado y no hubiese muerto sí amigos morí en esta pelea porque pues igual no me potencié como les dije ya la guerra estaba ganada pero le quedaba una mini mierda de vida a ese Warlock al final pues era un Warlock rango 3 está sin duplicar pero pues Warlock no necesita estar duplicado para ser una bestia tanto defensor como atacante entonces sí vean nada más cuánta vida ya perdí ya perdí bastante vida eso se debe igual amigos a que no me he potenciado para nada por eso es que yo les menciono ahorita chavos si ustedes tienen la posibilidad de potenciarse háganlo no se van a arrepentir si vieron ahí cambié un poco en mi estilo de pelea empecé a interceptar más era un poco más agresivo para que no me utilizara el primer especial porque si me utilizaba el primer especial estaba prácticamente muerto porque el alto voltaje me iba a hacer bastante daño entonces dije no pues Pepe tienes que interceptar entonces ahí aquí interceptaba bien dije ok le está bajando muy bien la vida le combiné el especial 2 pero vean no consiguió su segunda barra de poder entonces tuve que bloquear poder dije bueno me queda 13% de vida vamos a baitearlo consigo mi barra de poder y la hago especial pero dije no creo que no me va a dar tiempo le hice 4 golpes esperé y bloqueé ataques y yo así de no puede ser si hubiese terminado mis 5 golpes mi combo de 5 hubiese matado ese warlock y entonces dije ah Pepe que pendejo ni modo manqué en eso al final son decisiones que tomé a lo largo de la pelea fue una mala decisión intentar hacer otro combo tal vez si hubiese utilizado el especial 1 lo hubiese bajado a la primera pero dije bueno bueno pues ya que más da ya ni modo total ya como les dije la guerra estaba super ganada no había problema por morir y pues si ahí ya le tocaba nada más bajarse al warlock a mi compañero ahí nada más le estaba avisando le avisé en el juego entonces como no contestó le mandé mensaje en el line y ya me leyó y dijo ok ahorita voy y pues bueno esas son las bajas dimos 3 bajas en mi grupo que igual por lo mismo mis compañeros no se potenciaron o sea no usaron los potenciadores de una barra de poder o de invulnerabilidad eso lo estamos guardando para las últimas 2 guerras y pues si ahí se lo bajó mi compañero ahorita segundos porque pues tiene a Corvus con bastantes misiones entonces no importa que use a Corvus va a llegar a morir ese warlock mucho antes de que pueda utilizar un poder y vean creo que en cuestión de 10 segundos 8 segundos 9 segundos y listo se lo bajó y pues si al final una pequeña manqueada ni modo es el es el las consecuencias de no potenciarse ni siquiera ligeramente y pues si amigos una guerra bien corta porque de hecho no creo quedar en MVP como prácticamente casi casi me quedé como de backup en la segunda sección pues estuvo bien chilling esta guerra para mi afortunadamente pude ahorrar bastantes objetos porque ya estaba estaba yo empezar a empezarme a quedarme sin objetos entonces uy 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 no 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 puedo y no quiero gastarme mis runas y pues si ya saben amigos que si les gustó este video pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y pues si amigos la guerra se va a estar subiendo como a la una y media dos de la tarde yo creo que por ahí de las cuatro de la tarde vamos a estar abriendo el directo en twitch ya lo saben para que estén pendientes vamos a pasar creo que tal vez solamente un capítulo del 6.4 dependiendo de que tantas energías tenga pues ya haría dos capítulos pero lo más seguro nada más un capítulo de todas maneras esténse al pendiente chavos por si quieren hacerme preguntas pasar un buen rato ya conmigo ya saben todos estamos encerrados estamos un poco aburridos y pues si nos vamos a estar viendo en el próximo video y nos vemos a rato en el directo amigos sale cuídense bye uy amigos que creen que creen acabamos de tenemos obviamente amigos en todos en todas estas alianzas que voy a mencionar y pues hay un chat en el line en el grupo de line en el que pues está el desmadre no y que creen chavos del segundo lugar al quinto lugar todas esas cuatro alianzas empataron que quiere decir que nosotros en primer lugar ya les llevamos dos guerras de ventaja a todas esas alianzas o sea que prácticamente amigos ya aseguramos el primer puesto uy que feliz y si se preguntan quienes son pues bueno ASR empató contra New York o sea mismas bajas dieron ambas alianzas y New Nation empató contra For Lock y así es esas cuatro top alianzas empataron lo que hace que aquí en Kenobi hayamos quedado ya en primer lugar amigos y pues bueno ahora si me despido nos vemos en el siguiente video bye bye